Miren esta pequeñita, esa bebita se llama Ayla Rose y es el nombre de esta bebé hermosa que ayudó a su papá a hacerle a su mamá la propuesta del matrimonio. Mira, o sea, la bebé recién nacida le dice, a ver, espérate, que te voy a poner esta mantita y me ayudas, por favor, a decirle a tu mamá que me quiero casar con ella. En un momento, para una mujer, te lo digo yo como mamá, cuando estás ahí, acabado de tener a tu bebé, te sentís vulnerable, estás con mil sentimientos encontrados y que te haga una pregunta así, o sea, esa mujer tuvo el día completo, así que les deseamos mucha salud, felicidad y que esa bebita sea la más feliz del mundo. Qué bonita noticia. Me encantó, qué bonita noticia. Gracias por ver el video.